y que lo que miente como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo para su canal el blog on the game en el día de hoy estaremos iniciando una nueva sesión en el canal el cual ésta se va a llamar mostrando set up de suscriptores así es este es el número uno así que el día de estaremos mostrando el set up de un suscriptor de mi amigo armando así que estaremos dando los detalles que tiene su computadora aquí como podemos ver aquí podemos él nos envió un vídeo así que nos puede enviar vídeos si tú quieres antes de comenzar el vídeo si tú quieres que yo presente tu set up solamente tienes que ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales que están en la descripción del vídeo por instagram que es donde más utilizó para comunicarme con los suscriptores que podéis pueden ver su gabinete el cual es el gabinete es un checkpoint cp 750 es donde está montada su computadora y los componentes que utiliza principalmente vamos a empezar con la motherboard que lo tenemos tenemos los datos es un es una asus prime h 670 plus de 4 el cual el procesador que tiene es el i7-12700KF te desacuerdo en el unboxing que hicimos que subimos hace día ese procesador es de él KF indica que el procesador se le puede hacer overclock y la F que tiene es que no tiene gráfico integrado así que si te compras este procesador pues obligatoriamente tienes que usar una tarjeta gráfica este procesador tiene 12 núcleos y 20 hilos el cual esos 12 núcleos reales están divididos en 8 núcleos de rendimiento y 4 y 4 de eficiencia o sea a esos núcleos ahora de los procesadores intel de doceava generación y treceava generación vienen divididos porque hay unos que son dedicados para los juegos y otros núcleos son para la multitarea ya sea se van a streamear o editar un vídeo y cosas así este gabinete cuenta con 32 gb de ram a 3200 megahercios de la marca gsk la tarjeta gráfica que utiliza es la rx en 1600 xt de 8 gb con memoria gddr6 de la marca zafir es una marca muy buena su unidad de almacenamiento tiene un nvm m.2 de 500 gb que es donde él tiene el sistema operativo y tiene otro m.2 de un terabyte que es para los juegos de la marca crucial lamentablemente no usa disco mecánico solamente me dijo me dijo que le gusta utilizar discos de almacenamiento sólido porque la pc así se te mueve mucho más rápido es lógico con ese tremendo monstruo que se ha armado no digo yo el mouse que utiliza es un logite g604 muy bueno ese mouse el teclado que pueden ver ahí es un fan text de membrana rgb muy bueno la verdad lo he probado el monitor que pueden ver ahí eso es el monitor de 1080p con una tasa de refresco de 144 hercios a un milisegundo muy bueno la verdad que he probado mucho he probado varios juegos en su computadora y la verdad que andan muy fluidos probé fortnite 144 hercios y la verdad que increíble increíble ahí en el centro es un monitor de él con una tasa de refresco de 144 hercios a un milisegundo de 27 pulgadas un monitor bastante bien le gusta su monitor de 27 pulgadas pero para el gaming es muy recomendado un monitor de 24 pulgadas no bueno si es bueno depende si juegas para juego competitivo lo más recomendable es un monitor de 24 pulgadas que el monitor tan grande a veces puede distraer cuando cuando está jugando pero para los gustos los colores pueden ver ahí casi no se ve se ve un poquito como un poquito muy oscuro ahí como pueden ver ahí es un mando de la xbox serie x y ven ahí como pueden ver ya por completo el set up del suscriptor armando la verdad mira ahí como enfoca su monster de pc la verdad muy buena lo he probado y nada chicos pues ahí nos estará moviendo en un próximo video en la segunda sección es la primera vez que hago esto se ve que siempre hay una primera vez así que nos estaremos viendo en otro próximo video no olvide da like y compartir y así me ayudas a seguir creciendo esto